Sofía hoy, pechito de cerdo, que te lo voy a mostrar, no lo vamos a cocinar hoy, pero te quiero mostrar, obviamente es el asado de cerdo, que lo tengo por acá, y pegadito al asado de cerdo, que no lo vamos a utilizar, entonces yo lo voy poniendo acá, obviamente hemos hecho miles de veces el asado de cerdo, o bien llamado pechito, a la parrilla queda espectacular, pero viene pegadito al pechito la manta, ¿qué vendría a ser la manta? El vacío, el vacío de cerdo, exactamente, la verdad es más grueso que el matambre, tiene grasa, es un manjar para hacerlo a la parrilla, y aparte súper generoso. Del lado de la grasa, Sofía, que tengo por acá, que es lo primero que vamos a cocinar, le vamos a colocar nada más, no lo vamos a marinar ni nada, un poquito de sal entrefina, ya tengo la parrilla con la grasa bien blanca, como debe ser, y lo que vamos a hacer es depositar la manta, en este caso, como te dije, es el equivalente al vacío, vacuno, pero este es de cerdo, lo que vamos a hacer es colocarlo del lado de la grasa en la parrilla, ahí estamos, perfecto, siempre que haga ese ruidito quiere decir que es un buen comienzo. Lo vamos a llevar, contar hasta 10, siempre como te digo, poner la mano en la parrilla, a unos 15 o 20 centímetros de la brasa en la parrilla, en este caso tenemos hierro redondo, nos encantan las parrillas de hierro redondo, porque obviamente toda esa grasita que se va desprendiendo de cerdo, vuelve a él, vuelve a la carne que vos elijas para cocinar, y la verdad que a mí me gusta mucho más que los hierros en D, exactamente, que tenés problemas con el tarrito, ¿quién no tiene problemas con el tarrito? porque la grasa con hierro en D se va todo a la canaleta, lo limpié el otro día. ¿Y a quién no se le cayó el tarrito y es un bajón? Bueno, hierro redondo, para mí es mucho mejor. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pero no, para mí se hace mucho más rico y queda bien ahumadito la carne, queda buenísimo. Del lado de la grasa le puse sal, obviamente cuento hasta 10 y el fuego está intenso. ¿Cuánto lo vas a cocinar? Hasta que lo odores bien, hasta que lo odores bien y empieza a darte cuenta, te empezás a dar cuenta en la parrilla, que empieza a ver como esta que está acá, que ya está lista para dar la vuelta, que empieza a salir el jugo, obviamente, mismo de la carne, empieza a emerger de la carne. Ese es un buen indicador, Sofi, para darlo vuelta, que es que ya lo vamos a empezar a dar vuelta y lo vamos a ir pintando con una barbacoa, que la vamos a hacer casera, muy sencilla y queda realmente muy bien con el cerdo. Me voy a lavar un poquito de la manita. Vaya, vaya, porque manipuló, claro. ¿Usted qué va a hacer hoy? Yo voy a hacer fainá. Me encanta. Le voy a enseñar a la gente de su casa a hacer fainá con unos toppings arriba diferentes, con unas ensaladitas frescas, que está buenísimo. Y te voy a dar los trucos para que te salga la fainá en tu casa. Que viste que la fainá es compleja. Es compleja la fainá. Es compleja la fainá. Es compleja. Pero te voy a dar el truco para que no se te pegue a la bandeja, básicamente. Eso es un truco. Para que después no estés así. Claro, para que no esté con la rasca. Eso es un truco y también la calidad de la harina de garbanzo. Totalmente, totalmente. De ahí también radica a que salga una buena fainá. Mirá, Sofi, ya metimos la manta. Recordá, estamos haciendo manta de cerdo, la que viene pegada al asado de cerdo. La separamos, no vamos a usar el asado. Sí vamos a usar la manta, que es grande, gruesita y muy rica. Esta que ya está lista para dar vuelta, la vamos a dar vuelta por acá. Mirá qué linda que está. Esta es la parte de la grasa. Y lo que vamos a hacer antes de ir arrancando con la barbacoa, es una barbacoa que ya tengo lista. Y de paso también les muestro la consistencia. Y tengo el poder. ¿Tenés el poder? El perramito de Romero. Mirá. Esto, bendíceme con barbacoa, Juani. ¡Bendíceme! ¿Sabes qué me dieron ganas de ir con muchas cosas? Pará, te cuento algo. Fui a la Virgen de Guadalupe cuando fui a México ahora. Y estaba, podés entrar con protocolo y demás de pocas personas. Y afuera te bendicen si compras lo que sea, ¿viste? Hay un cura bendiciéndote. Y bueno, fuimos. Yo no soy súper creyente, pero creo como en los lugares que la gente se junta, que las masas se juntan a rezar, ¿no? ¿La fe? La fe, creo en la fe. Sí, sí, sí. No creo mucho en la iglesia. Totalmente. Pero el cura vino y nos hizo así. Y te hizo un... Nos empapó en agua bendita. Yo lo vivía bastante y le dije, ah, listo, bendecidísimo. ¿Y no se lo esperaban? No, no, no. Hicimos los dos con... Una cosa fue con rosas, era. Se hacía así con rosas. Era algo delicado. Delicado, delicado. No tanto el baño de agua bendita, pero... Se purificaron un poquito. Nos purificamos, nos purificamos. Che, importante. Ahora mismo vamos a arrancar la barbacoa, que es súper fácil para hacer, pero siempre la barbacoa o laqueado que vos le quieras dar a la carne, siempre de un solo lado. ¿Por qué? Porque esto tiene azúcar, porque esto contiene miel. Entonces, con el calor, con el fuego, va a caramelizar y corre el riesgo de que se te queme, que se ponga negro, que obviamente no solamente se va a poner negro, sino que va a aportar un sabor que no es agradable. Lo das vuelta, recordá, lo empezamos a cocinar del lado de la grasa, lo das vuelta y lo empezás a pincelar. Cuando ves que toda esa barbacoa se va opacando, a esto le falta cocción, obviamente, cuando ves que no está brillosa, ahí mismo le das otra mano de pintura. ¿Cuántas manos de pintura hasta que la pared te quede...? Liza, prolija. Bien prolija. Y vas pintando con esta barbacoa. Yo lo hice con romero, pero lo podés hacer con un pincel, con una cuchara, en fin, con lo que tengas en su casa. O sea, vos sos canchero. Pero es canchero. Pero está lindo, tengo que un desnivel acá, como que voy listo, me quiebro una pierna. ¿Qué te iba a decir? No, pero lo importante es pincelarlo bien para que le dé un gusto espectacular. Y vamos a empezar a hacernos la barbacoa, me parece bien caserita. Tengo una olla que se está calentando. Yo la hago acá en la parrilla porque tengo buen fuego. Le vamos a colocar un poquito de aceite neutro, en este caso girasol o de maíz. Acá no utilizo oliva, no quiero que sea tan fuerte. No quiero que esté tan presente el oliva. Y lo que vamos a empezar a hacer es rehogar, apenas te diría dorar, no un dorado muy intenso, un poco de cebolla que está bien picada. Una cebolla, dos cebollas. Si vos querés una barbacoa mucho más lisa, después procesás todo. Claro. Pero una cebolla, en este caso, bien picada por acá. Está bueno hacerse en cantidad, ¿no? Esta receta para tener. Se puede hacer en cantidad y guardar bien. Y que obviamente se va a conservar un par de días, te diría. No mucho. Pero en un frasco esterilizado, ¿no? En un frasco esterilizado, sí. Guardado siempre en la heladera. Sí, siempre en la heladera. Siempre en la heladera. Te dura una semanita, te puede llegar a durar. Cebolla. Le voy a colocar un poco de sal por acá. Vamos a seguir con la sal entrefina, que a mí me gusta. Un poquito de sal. Y le vamos a rallar a la cebolla un diente de ajo. O puede ser dos dientes de ajo. Y algo que se llega muy bien con el ajo también y con la barbacoa es un poquito de jengibre. Me gusta. Esto para unas gorduritas también iría barbacoa. ¿Qué? Me encanta. Estoy viendo a vos que no comes carne. Sí. ¿Podés una papa pintarla así con barbacoa? Totalmente. Para una papa te quedaría espectacular también. Jengibre. Rallé un diente de ajo, si querés, le rayás dos. Un poco de jengibre por acá. Y ahora mismo quiero que empiece una caramelización. Entonces le voy a agregar azúcar negra. Vamos a agregarle un poquito más de jengibre, que me gusta, como le queda, y que se vaya fundiendo ahí junto con el ajo y con la cebolla. Le vamos a agregar, Sofi, azúcar negra. Que si querés después decime las cantidades, porque no me las acuerdo. Ya te digo, ya te digo. Un poco a ojo. Sí, una unidad de cebolla, dos dientes de ajo o uno, como dijiste vos, dos cucharadas de azúcar negra. Y te sigo diciendo, no, todavía no. Ahora arranca el resto. El resto. Pero si querés, me podés dar un tiempo para que se dore un toquecito más la cebolla, empieza a formarse la caramelización con la azúcar negra y después vamos con todos los ingredientes. Dale, papá. Estamos. Estamos, mirá. Estamos. Mirá, este ya está listo, Sofi. Obviamente tenemos la tabla bien limpia. Lo vamos a dejar por acá para que repose un toquecito y lo vamos a cortar. Siempre que quede bien hidratado con la salsa de barbacuaque. Me había quedado pendiente, Sofi. Que la estamos arrancando. Recordá, olla caliente, un poquito de cebolla, una cebolla bien picada, aceite neutro de gelación de maíz, me está matando el fuego. Apenas empieza a transparentar, dorarse un poco. Apenas le rallamos un poco de jengibre, le rallamos uno o dos dientes de ajo. Le vamos a poner miel. Seguimos con lo dulce. Una cucharada de miel. Una cucharada de miel. Ustedes vayanme cantándome. Yo te voy cantando. Cantándome, no un tango, para eso van a estar los chicos. Van a estar bailitos. Che, qué lujazo, ¿no? Qué lujazo, ¿eh? Tener a Baglietto, a Alito, dos grandes exponentes de la música nacional, grosos, respetados, con una trayectoria muy, muy grande. Hoy están con un streaming. Aparte, van a cocinar. No, no. Van a cantar. Les quedan más canciones todavía. Un gran programa de viernes en Cocinos Argentinos. Programón para terminar esta semana. Totalmente. Mirá, Sofi, una cucharada de miel. Le voy a agregar tres o cuatro cucharadas de tomate triturado. Y le vamos a agregar 300 gramos. Ahora vamos a venir con los condimentos. Le vamos a agregar 300 gramos de ketchup. Ok, perfecto. Entonces, lo agregamos directamente acá. Esto ya está medido. Y esto, romperbord. Y lo vamos a ir cocinando fuego bajo. Yo acá voy a graduar. Yo lo estoy cocinando directamente a las brasas, pero vamos a ir graduando el fuego. Romperbord, si lo haces en la cocina de tu casa. ¿Mostaza le pusiste? A fuego directo. Y ahora vamos a empezar con más ingredientes. Lleva unos condimentos, ¿eh? Lleva bastante. Unos amores, ¿no? Lleva muchos amores, exactamente. Ketchup, tomate triturado. Le vamos a poner ají molido. O si tenés algún picantito, alguna puntita de un ají de la mala palabra, se lo ponés. Un poco de ají molido por acá. Le vamos a poner pimentón también, que le queda bárbaro. Un toquecito de pimentón. Voy a ponerle sal también. Le vamos a poner orégano, que tengo por acá. Orégano seco. Acá lo abrimos directamente. ¿Hay un abierto ahí para no abrir? A ver acá, mirá. El pibe, ¿viste? Perdón. El pibe no quiere abrir. El pibe cuida un poquito, ¿viste? Si no, no está abierto. Está muy bien, ¿para qué vamos a abrir? ¿Para qué vamos a abrir uno si ya hay uno que está abierto? ¿Sabés qué le podrías poner ahí? Sí. La mermelada que va a hacer el señor Lito Vitale. Lo estaba pensando cuando Baglietto me explicó el plato que va a hacer, esa mermelada, que va a utilizar rocoto o locoto, este pimiento que es dinamita, que se da mucho en el norte, lo van a encontrar mucho en el norte de nuestro país. En las verdurías acá lo encontrás, muy típico también de nuestro país hermano de Bolivia. Es un infierno. Hacen la famosa yacua, la salsita para acompañar el locro o guisos o mismo la empanada. Así que va a ser una mermelada. Y si no da el tiempo, tenemos unas tortillitas, tipo, ¿viste? Las norteñas, las santiagueñas. Me encanta. Y si quiere él, pero si quiere Juan Carlos Baglietto, va a emplatar ahí, pero si tiene ganas, porque es un tipo que, ¿viste? Es como el jazz, improvisa ahí con la cocina, pero eso se lo vamos a dejar a él a ver qué tiene ganas de hacer. Sí, ají molido, le agregué pimentón. Necesito mirar eso. Esto todavía no llegó a arbor y le vamos a colocar un poquito de pimienta negra y acá un medio ácido tiene que ir porque es un equilibrio la salsa barbacoa entre lo dulce y lo ácido. Yo quiero que pique, entonces le pongo bastante pimienta negra. Le vamos a poner un poquito de vinagre de vino tinto, Sofi, un toquecito de vinagre de vino tinto. Ahí, perfecto. Esto anda probándolo, vos vas viendo si se va para el lado ácido, si está muy dulce y vas equilibrando los sabores con los ingredientes. Anda probando, como siempre decimos, que es muy, muy importante. Y le vamos a poner algo que tiene la barbacoa, que es salsa inglesa. Ahora, no tenés salsa inglesa, no pasa absolutamente nada. Con el vinagre de vino tinto va muy bien también. Hay que tener salsa inglesa en casa, ¿eh? Hay que tener. Para los bloquimés. Es rica, es rica la verdad. Tiene un nombre que como no sé inglés, mi inglés es un inglés de merda. Walshier. Walshier. Walshier, Walshier. Che, le voy a reforzar con un poquito de sal. Lamentablemente no la puedo probar, pero me guío por la intuición. Por la intuición, por favor. Solamente le había puesto sal a la cebolla, entonces le vamos a colocar un poquito de sal. Entonces romperbord. Tiene que quedar esa consistencia de jarabe como la que tengo acá, espesita. ¿Ves cómo está acá? Esta tiene textura, se le ve la cebolla porque no la procesamos, pero si vos la querés, querés una barbacoa bien lisa, una vez que reduce, obviamente, y encontrás el punto, la pasás por un mixer y la haces bien lisa. Algo importante, que la gente no meta el churunflo de romero dentro del frasco de barbacoa, toque la carne y lo vuelva a meter. Re contraimportante. O sea. Muy bien lo que está diciendo Sofi. Porque te vas a hacer una cantidad separable. Totalmente, pasa con la mostaza también. Inclusive puede ir mostaza también, no tenía por acá, pero puede ir dos cucharadas de mostaza que le queda muy bien. Eso que dice Sofi es contaminación cruzada, obviamente, y solemos hacerlo cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo, hacemos un cerdo y le ponemos o una carne y untamos con mostaza y está cruda la carne y vas desde el frasco hacia el producto. No. No, no, te reservás un poquito, lo sacás del frasco y eso mismo que te reservás, vas untando la carne cruda. Exacto. Evitemos la contaminación cruzada. Por favor, por favor. Me lavo la mano, estamos en la etapa final porque se viene la ensaladita, Sofi. Yo me voy a ir un ratito. ¿Usted se va? Y te voy a hacer un cambio con el mono, sí, porque ahora vengo a cocinar. Me parece que a usted el humo no le gusta. A mí el humo estoy un poco ahumada, ¿no? Un poco ahumada. Ya estás ahumada. Puede ser, estoy un poco ahumada, vino el mono que te está ahí revolviendo. ¿Qué haces el mono? Vengo acá, viste, cuidando la receta, se va a repasar, se va a preparar. Mono, pido un fuerte aplauso para el mono Cicero. De zona sur de la provincia de Buenos Aires, tiene un bodegón. Es un tipo que tiene un corazón enorme. Gigante. Enorme, muy querido en el ambiente artístico, como solemos decir de los cocineros. Mirá que el ambiente artístico de los cocineros es bravo, ¿eh? Es complicado. Otro que el de la música. No, no, nos queremos todos. Mentira, mentira. Es un gran tipo, así que, ¿qué vas a hacer, Monito, hoy? Voy a hacer un vacío a la parrilla. Vacío. Con una ensalada de vegetales asado increíble. Pero la parte linda es la fábula, ¿viste? Esa fábula. Te voy a contar en un rato una historia que capaz nunca la escuchaste, porque hay miles de versiones. Pero la verdadera historia del chimichurri, acá. ¿La sabés, Lunga? En Cocineros Argentinos. Siempre reservado para este lugar. ¿La historia del chimichurri hoy? Claro. Perfecto, perfecto. Monito, te voy a pedir una sola cosa. Te ayudo. Si te podés ir para allá, si no estamos tan listos. ¿Cruzamos? Eso, mandaremos un toquecito. Hiciste ese cambio para que yo me coma el humo, ¿no? Qué jugador que soy. Qué malo. Todo el perámbulo que hice, ¿viste? No sirvió para nada. Che, vamos a acompañar este pechito. Ayer nos trajeron, vino una, no me acuerdo el nombre. ¿De la señora? De la huerta. Sonia, Sonia. Sonia Pérez, perdón que los nombres estoy medio... Está bien, está bien. La edad, la edad. Vino Sonia Pérez e iniciamos una huerta y nos explicó una mujer muy copada. Y nos trajo estos ajíes. Mirá qué rico. No fenómena, una fenómena, que no son picantes. Estos son los clásicos para hacer en vinagre. Es impresionante porque ese color no lo encontrás siempre. No lo encontrás, si los trajo ayer, si los ves en la verduría están buenísimos para hacer en conserva, para hacer en vinagre. Son dulzones. Y lo que hizo Willy, que me dice, che, ¿por qué no agarramos una sartén? Qué cocinero, Willy. Willy es un cocinero... Tremendo. Un gran cocinero. Aceite, calentamos aceite, un poquito de ajo, sal y pimienta y los achicharramos un poquito. Mirá qué rico. Te quedan espectaculares. Y me parece que con la combinación, con la ensalada que vamos a hacer ahora, es espectacular. Vamos a combinar. Mono. Muy bien. Una berenjena que me gusta cada vez que voy al melanzane. Agarro la parrilla, iniciás el fuego, tirás la berenjena directamente, directamente a la parri. Mirá cómo buena que está. Es momento de hacer este tipo de ensaladas. Yo voy a hacer una muy similar, porque viene el invierno y viste a veces la lechuguita, la mixta, lo más de lo más. La vacamos, pero no canta. Pero este tipo de ensalada tiene consistencia, se pueden comer tibias, son espectaculares. Totalmente, mono. No, me encanta tirar todas a la... A la brasa tiro, siempre, que no puede fallar. Morrones, berenjenas directamente. Sí, obvio. Cebollas, todo eso al inicio de un asado y después te haces una ensalada para improvisar y te queda espectacular. Voy a usar la pulpa de la berenjena, con la semilla y todo. Muy bien. Acá voy a raspar, voy a agarrar. Con el mismo cuchillo agarro y empiezo a raspar. Fíjate que no te queda alguna partecita negra. Te va a quedar con un gustito ahumado alucinante, alucinante. Y ahí vamos raspando y vamos sacando, tratando de sacar toda la pulpa. Fíjate que no te quemes. Dejala enfriar un toquecito. Y acá sacamos la pulpa, amigo. Sí. Ya la vamos a poner en un lindo bol. En un bol. Y lo que vamos a hacer es, las papas también, que ahora las vamos a hacer, las vamos a tirar directamente a la parrilla, pero en este caso las protejo con aluminio. Muy bien. Y no me gustan las papas muy quemadas porque después le quedan quemaditas. ¿Tenemos algún bolsito para ir poniendo la berenjena de la ensalada? Porque ya está. Pasame una pizza, Willy. Te muestro, ya de paso te muestro, las papas que están bien lavadas. Fíjate que sean papas del mismo tamaño para que tengan una misma cocción. A mí me gusta no hacer papas tan grandes para que no tenga, no estar tanto tiempo. Que sean de medianas a chicas. Lo que vamos a hacer es, gracias, Willy. Vamos a agarrar la berenjena y la vamos poniendo acá. Tiene un gustito ahumado. Riquísima esta berenjena, Mono. Es un detalle que le quiero decir a la gente. Es muy importante no lavar esto abajo de la canilla. Porque perdemos todo el ahumado ahumado, ¿sí? Lo querés hacer, hacelo. Vos sabés que no estás obligado a nada. Pero es muy importante que te quede el gusto y el sabor de la brasa. Y eso es lo que está haciendo Juan. De última, raspás, ¿sí? Y no comes la cáscara, que es lo que va a estar quemado. Exactamente. Buen consejo. Si no se pierde, lavas todo y se pierde todo eso, lo que lograste del ahumado de la berenjena. Así, ¿eh? Rusticona, rusticona. Esto ya se va a la basura. Venga por acá. Lo vamos a tirar ahí. Vamos a limpiar un poquito la mesada. Y lo que hacemos ahora, Monito, tenemos las berenjenas. Las papas, vamos a agarrar un toquecito de papel aluminio. Sí, papel metalizado. Ah, pero te muestro. ¿Vas a poner las papas? Yo les hago unos tajitos. Aceite de oliva en el papel aluminio. Un poco de sal entrefina. Romero, si querés manteca, le podés poner manteca. Sal y pimienta, las envolvés. Y la vas tirando directamente a la brasa. Andás picándote, andás rotándola, toscándola, obviamente. Ahí tenemos una para mostrar. Y la vas haciendo, mientras vas haciendo el asado, y te quedan espectaculares. Fueron que estén bien tiernos. Muy bien. Y tirá una de más, porque la usás de termómetro. Pero abrés y con esa vas probando y volvés a cerrar para después llegar la cocción pareja de todas las demás. Tirá una de más de termómetro nomás. Tirá una gambeta, como se diría, tirá una gambeta de más, mono. Grande, mono. Acá las tengo, mirá. Vamos ya a ir. Y la hacemos con piel, monito, ¿eh? Vale, ¿eh? Así, con piel bien... Sí, bien lavada la papaca. Sí, obviamente, con piel. Igual la piel se va, se va, se va, están calentitas, ¿eh? Estamos haciendo una salada simple para acompañar ese pechito de cerdo espectacular. Y uno dice, no suele combinar las papas con la berenjena. Y la verdad, a mí la berenjena me gusta con todo y la papa me gusta con prácticamente todo. Que le queda muy bien la combinación de... Es excelente. La papa y la berenjena es muy, 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 muy rica. Entonces, la podés comer tibia, la podés comer a temperatura ambiente, como a vos más te guste. Pero me parece que está bueno para encender un toquecito la parrilla este fin de semana, ¿verdad? Sí, mirá que día, este fin de semana va a estar todo así. Y si lo juntamos en familia de a pocos, estos días, al aire libre, con este tipo de ensalada para el fresquete, ¿eh? Y una buena carne, compartir. Va a pintar, va a pintar, va a pintar bueno. A esto, mono, simple, sencillo. No voy a hacer vinagreta, no voy a hacer nada. Quiero que también se luzca bien todos los sabores de esa barbacoa, de ese pechito de cerdo. Un toquecito de aceite de oliva, un poco de aceite de oliva, un poco de sal, que tengo por acá, en este caso, sal fina, un toquecito de sal. Sé qué consistencia que va tomando la barbacoa. Mirá, mirá, está bueno mostrar esto en la parrilla. Gracias, monito. No, lo veo porque da gusto mostrarlo. Tenés que darle un tiempito, ¿eh? Todo eso se va a espesar, obviamente va a reducir y te va a quedar una barbacoa espesita. Y como te dije, si la querés más lisita, la procesás y está todo más que bien. Mono. Sí, amigo. Pimienta negra, abundante, pimienta negra. Querés algunas hierbas, le ponés. Admite perejil, admite albahaca. ¿Qué tengo por acá? Vamos a ponerle un toquecito de perejil que tengo picado. Un toque de perejil picado y nada más. La que quieras. La que tengas en tu macetita ahí en casa, ¿no? Claro, las aromáticas que tenemos ahí en casa. Mezclamos un poquito la ensalada y para que tengas más consistencia, como dijo, un poquito más de esfuerzo, ahora que está un poco más fresco, la de lechuga la bancamos. No, a muerte. La mixta, la famosa mixta, pero acompañas con una ensaladita ahí bien contundente. ¿Tenemos algún cuenquito para poner un poco la ensalada acá? Si no, presento acá y está todo más que bien. Un cuenco para ensalada tenemos. Hola, 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 hola. Yo creo que en este te puede ir bien, ¿eh? Eh, presentamos acá. Voy abajo, a distancia. Transparente, hicimos acá directamente. Sí. Uno, tenemos uno para... ¿Viste? Hicimos lo mismo. ¿Tienen que emplatar uno de vidrio? Emplatar uno de vidrio. El vidrio se ve. No pasa nada. La ensalada. Así se ve, así se ve lo que hay. Así se ve lo que hay. Yo pensaba en uno más monono, pero no pasa nada. Emplatar uno en este. Tenemos entonces... Para monono estás vos, Juanito. Todo el mundo lo sabe. El pechito de cerdo, que como siempre decimos, la carne, dejarla reposar un toquecito. Está perfecto, ya está. La berenjena con la papa. Y tenemos, amigo, estos... Esto lo voy a sacar porque toqué carne cruda con esto. Vamos a agarrar un tenedor o una cuchara directamente y vamos a poner... Esto está caliente. Recordá, estos ajíes, si los encontrás en las verdulerías, los podés hacer tipo con vinagre para conserva. Sí. Pero lo que hicimos acá, consejo de Willy, sartén, aceite caliente, lo doramos un poquito, sal, pimienta, si querés, un poquito de ajo. Y tenés estos pimientos que están buenísimos, son dulzones, no son picantes. Para eso está el picante que va a traer nuestro amigo Juan Carlos Baglietto, que va a ser esa mermelada espectacular. Van a seguir cantando, tenemos la presencia de Juan Carlos Baglietto, delitos vitales, la verdad. Impresionante el musical de hoy de cocineros argentinos, un lujazo. Entonces, iba a decir pechito, pero no es pechito, mono. Manta con barbacoa casera. Sí, muy bien. Está espectacular, lo puede hacer con bondiola, lo puede hacer con pechito, lo puede hacer con matambrito. Con los cortes de cerdo que dan bien. Cualquier corte de cerdo. Y con la ensalada de papas y berenjenas, y estos ajíes ahí cocinados, salteados a último momento. Receta terminada, le queda, mono, queda tu vacío.